Participación número 417 Ellos son SNK de Tati Alcántara Ellos nos traen un hip hop Adulto, grupo pequeño, mayores de 18 años Nivel estudiante Ellos son Fuerza Roja Bomberos del Perú Vamos todos a entrenar Para vidas poder salvar ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4 Oh, yeah, yeah There's all kinds of music Everywhere you go Some bones like it fast And some like it slow Some like it hot Some like it blue Some like it old And some like it new No, I'm not like a country And I'm not rapping rap Big man sings this ain't my thing I'll turn it to make myself Oh, yeah That turns me off When I gave a soul Yeah No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias chicos!